¿A qué me retas? Yo te reto a venir un día al Príncipe. A ver si te atreves. Te vienes a Plató y a ver si te atreves a pisar esas calles. Al Príncipe de Madrid, ¿eh? Al Príncipe de Madrid. Te pasaríamos a buscar. ¿Podemos hacerlo? Claro que sí. ¿Acepto el reto que te llamamos? 6 de la mañana, 5 de la mañana, ya estoy vestida lista, vámonos. Me gusta a mí más un sarao que otra cosa. Claro que sí, vamos un día que yo tenga poquito también y tal, que sea en el plató y te vienes. Vale, sí, sí, encantada. Pues venga, te reto a eso. Pues acepto el reto, ya lo veréis. Puedo coger una cacharra. Y te dejaré mi cacharra.